Buenos días, hoy nuevamente los saludamos desde nuestro canal Diana Cuervo PhD, hoy queremos hablar de un tema que es útil para investigadores, médicos, enfermeras y profesional de la salud, que es cómo consultar información a través de plataformas tecnológicas para estar actualizados respecto a estadísticas, a informes de los avances sobre vacunas, medicamentos y para poder tomar decisiones de política pública, cobertura por el sistema de seguridad social, calificación de origen y otros aspectos importantes en el mundo académico. Primero que todo les contaremos que el Instituto de Salud Pública de Colombia ha hecho un esfuerzo muy grande para tener información actualizada que se alimenta diariamente y les recomendamos entrar a la aplicación que les explicaremos cómo consultarla. Ingrese a la página del Instituto Nacional de Salud y ahí podrá encontrar un banner grande de coronavirus COVID-19 que deberá hacer clic y allí lo lanza a diferentes menús. Encontrará casos, departamento, municipio, poblaciones. Queremos mostrarles el de poblaciones porque nos parece importante. Allí todo el personal de la salud que haya sido diagnosticado y confirmado con COVID-19 estará de manera diaria reportado. Casos de personal de la salud, cuáles de esos han sido fallecidos, cuántos profesionales se han recuperado, cuántos profesionales de la salud se encuentran en aislamiento y cuántos de manera acumulada y diaria son asintomáticos a pesar de haber tenido una confirmación diagnóstica con pruebas de PCR e inmunoglobulinas. Podrá hacer cruces de información en donde se mirará qué casos están en aislamiento, qué casos fallecidos y recuperados, pero cruzando con las variables de qué casos están asociados a la prestación del servicio, cuáles fueron adquiridos en comunidad, cuáles fueron casos adquiridos de manera importada y cuáles indeterminados. ¿Por qué es importante saber este tipo de diferenciación entre asociación al servicio comunitario importado indeterminado? Porque si bien esto para sistema de vigilancia epidemiológica podrá servir para aquellos profesionales donde no son los directamente relacionados con diagnóstico, atención y vigilancia de COVID, saber la manera cómo se contagiaron con destino a poder prestar toda la atención. Asimismo, se podrá mirar por ubicación si esos pacientes están hospitalizados o están en la casa o cuáles fueron pues desafortunadamente han fallecido. Hay un cruce importante donde se mirará cómo se distribuye desde el punto de vista demográfico y estadístico cada una de las profesiones. No olvidar que van a salir profesiones que están en toda la cadena de prestación del servicio de IPS desde un médico auxiliar de enfermería, un conductor, un técnico de farmacia, así como un epidemiólogo, un técnico de radiología, porque son profesiones que de manera indirecta, si bien no están allá en la urgencia, sí tienen contacto con pacientes de COVID y por eso están siendo reportados. Luego encontrará distribución por departamento y se podrá consultar en cada ciudad cabecera de departamento qué casos son asociados a la prestación del servicio comunitarios o de manera importada en cada una de las ciudades con destino a política pública para alcaldes, gobernadores y sistema de seguridad social. Es importante que vean que hay un histórico donde cruza el tipo de caso de profesional de la salud de manera diaria y va llevando un registro histórico de estos profesionales. Y por último, como no solamente se vigila población del área de la salud sino otras poblaciones, como es costumbre el sistema de vigilancia del Instituto Nacional de Salud Pública, también encontrarán a los indígenas con todo el desglose de características sociodemográficas de esta población. Ahora les compartiremos una herramienta de índole internacional que empezó a recopilar desde el 15 de marzo del 2020 y fue liberada en mayo donde se hizo toda una recolección de información de cómo están todos los centros que hacen abogacía, investigación y trabajo de manera mundial. Hay noticias de todos los aspectos de vacunas, medicamentos y uno se puede suscribir para que le llegue un boletín diario de todos estos centros de investigación. Hay un mapa interactivo donde están marcados con diferentes colores cuáles son los centros que están investigando sobre vacunas, cuáles están haciendo investigación sobre el diagnóstico y cuáles sobre medicamentos y terapias. Eso se encontrará en cuántos centros están a nivel mundial. Encontrarán al final una base de datos donde están por orden alfabético todas las universidades y centros de investigación donde se determinará el estadio clínico o preclínico de la investigación y qué tipo de investigación están haciendo, vacunas, diagnósticos, medicamentos. Podrán acceder a estos centros de investigación y bases de datos y algo importante es que está discriminado qué inversión de dineros públicos de cada una de estas universidades se ha hecho. También quiero precisar que se han difundido audio donde se dice que la causa de la muerte no es COVID y es otra causa y que se está incinerando a la gente de manera arbitraria. El ministerio y el instituto ha dicho cómo se puede hacer el código CIE-10 para saber si la causa de la muerte es una comorbilidad y segunda causa del COVID que puede exacerbar y hacer que la persona muera. Y también es claro precisar que a la gente la incineran no por una arbitrariedad, sino por un tema de salud pública y que hay unos protocolos para manejo de cadáveres y que lo podrán revisar acá en la descripción del correo. También es importante que las personas antes de difundir audios respecto a que el profesional de la salud está tratando de contaminar en el momento de hacer las pruebas, valide la información. Cuando se difunden estos tipos de informaciones que son noticias falsas, se está haciendo que cada día la comunidad discrimine más a los médicos, enfermeras, bacteriólogas y todos los profesionales de la salud que lo único que hacen es brindar un servicio, poner en juego la vida de ellos y de sus familias. Entonces, por eso, antes de difundir, por favor consulten todos estos sistemas de información a nivel municipal, departamental y nacional para poder validar lo que están difundiendo. Si les gustó este video, por favor de like, comparta con todos sus colegas, suscríbase al canal y si ya es suscriptor, de clic en la campana para que tenga información de primera mano cada vez que actualizamos un contenido.